Comenzamos con las breves nacionales. Campeche regresa a clases presenciales. En Tultepec, Cuéteros cierran la avenida Insurgentes para realizar evento cultural. Policías municipales detienen a un sujeto que robó un autolavado en Texcoco. Buenas tardes, les saludo a Astrid Cuevas y comenzamos con las noticias más relevantes. La primaria Valentín Gómez Farias fue una de las primeras de las 137 escuelas que regresaron a clases presenciales. Los alumnos se presentaron de manera escalonada. Esto quiere decir que los niños de primero y cuarto año ingresaron desde las 8 de la mañana hasta las 10 y media. Los de quinto y segundo ingresaron de 10 y media a 11 y media, mientras que los de tercero y sexto de 11 y media a 1 de la tarde y solamente se permitió 4 alumnos por clase y salón. Para asegurar la limpieza y sanidad de las aulas, se colocaron insumos higiénicos como jabón, gel antibacterial y sanitizante. Además, se adaptaron los paneles con servicios de agua potable y ventilación ideal para evitar contagios de COVID-19. Asimismo, se confía en el cumplimiento de los tres filtros para prevenir los contagios dentro de los salones, el de casa con el aseo de manos y uso de cubrebocas, el de entrada principal de las instituciones con la toma de temperatura y proporcionando gel antibacterial. En la mañana de lunes, aproximadamente 400 productores de pirotecnia de esa usera en Tultepec acudieron al Zócalo Capitalino para manifestarse para que el gobierno federal intervenga para resolver sus inconformidades, encaminadas a su descontento por no haber sido considerados para platicar respecto a la forma de operar y convivir con lo del aeropuerto Felipe Ángeles, ya que aseguran que por estar tan cerca del lugar ya no se les permite ejercer por completo su actividad. Después de varias horas de manifestación, los coheteros informaron que accedían a reunirse con las autoridades de la Secretaría de la Fianza Nacional para revisar un esquema de trabajo que los beneficiaría. Sin embargo, durante su salida de la Ciudad de México decidieron instalarse sobre la Avenida de los Insurgentes a la altura del Metro Indios Verdes, donde realizarán sus actividades culturales. El director de Seguridad Pública y Movilidad informó que cerca de la una y media de la madrugada los elementos policíacos fueron alertados sobre un robo en proceso en la Avenida Juárez del Norte, número 431, en la colonia Lomas de San Mateo. Al llegar la unidad al lugar de los hechos, el dueño del establecimiento les informó que a través de las cámaras de seguridad se percató del robo de su establecimiento, por lo que solicitó el apoyo a la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad. De inmediato los oficiales, tomando las medidas que marca el protocolo de seguridad, ingresaron para buscar a quien había tomado los objetos. Minutos después, ubicaron a un hombre que se encontraba sentado sobre el piso que vestía un pantalón de mezclilla azul y una playera tipo polo. El individuo fue identificado como Fernando N., quien después de ser identificado por el dueño del lugar, fue trasladado al Ministerio Público. Hasta aquí la información más relevante del día.